Querida familia marista del Colegio Santa Rosa, reciban el cordial saludo de la comunidad educativa así como de la comunidad de los hermanos maristas aquí en Suyana. Nuestro Colegio Santa Rosa, haciendo honor a su lema Tradición que se renueva, estamos listos para un nuevo inicio del año académico 2023. Donde la innovación y la creatividad, puesto en el ámbito académico, formativo y pastoral, hemos tenido todo este mes de planificación para brindar un servicio de calidad. Y cabe también señalar que en infraestructura estamos en un proceso de remodelación, donde la incorporación de la tecnología permitirá la optimización en el oro de los aprendizajes. Contaremos con pizarras inteligentes, con metodologías acorde a los estándares internacionales. Queremos agradecer la confianza puesta en nuestro colegio y en nuestro proyecto educativo. Que María, nuestra buena madre, anime nuestro trabajo, que el padre Champañá motive nuestra vocación. Y recuerden que juntos, trabajando en equipo, ustedes como familias y nosotros en el colegio, construiremos un mejor Santa Rosa.